Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En el video del día de hoy vamos a hablar de los cuidados de esta palma enana llamada Chamaedoria o llamada Camedor o llamada Palma de Salón, infinidad de nombres. Vamos a hablar de los cuidados de esta palma, de cuidados tan prácticos y que normalmente lo utilizan para interiores, ¿ok? También se puede adaptar al exterior perfectamente bien, pero que no le dé el sol directo, ¿ok? No, bueno, estas palmitas enanas me pueden fascinar. Realmente son unas miniaturas y la cantidad de tierra que ellas necesitan es mínima. Vean nada más la macetita donde yo la tengo y está en perfectas condiciones, no necesita más espacio, ¿sí? Ella se alimenta de suelo húmedo, hay que tenerla húmeda todo el tiempo y es de 100% sombra. No le expongas al sol porque si le da los rayos del sol directos, entonces sus hojas se van a hacer amarillas y las puntitas se van a secar, ¿ok? La plaga más común es la cochinilla blanca, que aunque suele ser muy guerrera, muy difícil le llega a atacar, pero es esta. O pueden ser también las arañitas, pero es muy guerrera contra las plagas. Es 100% recomendable para interior y para exterior. Ok, súper bien para decorar las terrazas y sobre todo la sala, estar en el interior o llenar una jardinera con este tipo de palmas se puede llegar a ver muy precioso. Entonces 100% recomendables y estos son los simples cuidados de la multiplicación. En el suelo, si te puedes dar cuenta, en su suelo hay muchas de estas palmitas. Hay que extraer alguna y hay que trasplantarla. De esa manera la podemos multiplicar muy fácilmente y 100% segura. Gracias por ver mi video, gracias por ver mi canal y nos vemos en otro más de mis videos. Adiós.